Hola, mi nombre es Camilo López. Lo estaré acompañando durante todo este curso básico para operador de vehículo tipo taxi. Le doy la bienvenida en nombre de toda la empresa a este proceso de formación que ha sido diseñado y estructurado pensando en ustedes. En el día de hoy iniciaremos con el primer procedimiento, la inducción. La inducción tiene el objetivo de brindarle una orientación sobre cuáles son sus derechos y sus deberes dentro de la parte legal, normativa y disciplinaria al conducir un vehículo tipo taxi. Esta inducción, como los cursos que le siguen, está distribuida en diferentes actividades que usted va a realizar. Dos videos, una lectura y tres cuestionarios. En la medida en que usted vaya realizando cada una de las actividades, la siguiente aparecerá en su monitor para que usted la resuelva favorablemente. Bienvenido. En este primer video veremos los siguientes temas. Analizaremos en su aspecto general cuáles son sus derechos y deberes en la parte legal, ley 336 de 1996, en la parte normativa que está dentro del Código Nacional de Tránsito, la parte disciplinaria, código de ética y conducta de la empresa. Asimismo veremos cuál es la documentación del vehículo y del operador y la importancia de la seguridad social integral. Dentro del primer tema, hay que decir que Colombia, al ser un país democrático, se rige por una estructura de leyes la cual se fundamenta en la Constitución Nacional. En cuanto al transporte, podemos decir que todo parte de allí y toda ley debe obedecer a estos principios nacionales. Así, la ley más importante que podemos señalar para el transporte público basada en la Constitución Nacional es el Estatuto Nacional de Transporte, que es la Ley 336 de 1996. En esta se señalan diferentes aspectos. El más importante consiste en afirmar que el transporte es un servicio esencial para garantizar el orden de la sociedad. De esta premisa, parte lo primero que usted debe tener en cuenta al conducir un vehículo de transporte público. Su labor es determinante para que la sociedad tenga un servicio indispensable para garantizar su orden y bienestar. Por ello, para conducir un vehículo taxi, usted debe comprender que su papel como conductor es muy importante, por lo que antes de iniciar su labor o incluso si ya lleva un tiempo conduciendo taxi, usted debe preguntarse si es consciente de esta realidad. Usted es un actor determinante en el buen funcionamiento de todo el sistema de taxis en el país. Es mentira lo que se ha dicho muchas veces en relación a que un taxi lo puede conducir cualquier persona. Según este primer punto y da la importancia de su labor para la sociedad, primero que todo, quien conduce un vehículo de servicio público debe tener convicción por lo que hace. Por lo anterior, un deber primordial está en que usted tenga convicción por la labor que desempeña y un derecho primordial que usted está protegido por la Constitución Nacional y el Estatuto de Transporte, el cual lo considera a usted un actor principal del sistema, quien debe gozar de los beneficios de cualquier trabajador. Seguridad social, tiempo de esparcimiento y amparo en caso de sufrir algún tipo de percance durante la prestación del servicio. Este tema de la seguridad social lo trataremos más adelante en detalle, conforme vayamos avanzando en el curso, ya que es uno de los pilares más importantes del sistema de taxi. Dentro de sus derechos y deberes como conductor de taxi, en la parte legal es importante señalar también que usted debe comprometerse a prestar un servicio seguro, legal y de calidad, para lo cual es un requisito legal, además de contar con su documentación y la del vehículo al día, lo cual veremos más adelante, capacitarse. Esto está consagrado dentro del Estatuto Nacional de Transporte. Luego, esta condición de estar capacitado debe reflejarse a sí mismo en beneficios para usted, ya que la capacitación puede ser reseñada en su hoja de vida, convirtiéndolo en un trabajador mucho más competitivo frente a los demás y haciéndolo más atractivo para propietarios de taxi que buscan conductores capacitados, conductores profesionales. De estos principios se desprenden muchas ventajas para usted, traducidas en mejores ingresos y además el conocimiento sobre sus derechos y deberes en la parte de contratación. En cuanto a esto, hay que decir que es muy importante que usted sepa qué tipo de contrato posee usted como conductor. Existen diferentes tipos de contrato entre el conductor y el propietario, lo cual determina también sus derechos y deberes. Existe el contrato comercial, que es el más comúnmente utilizado en el gremio de taxis. Este contrato no supone una relación laboral entre conductor y propietario, sino más bien unos compromisos entre arrendador y arrendatario. Dentro de este contrato no existen horarios de trabajo, sino que se limitan a condiciones de uso del vehículo y pagos del arrendamiento, o más conocido como producido. Por otra parte, está el contrato por prestación de servicios, que se extiende al término de tiempo que tanto empleador como empleado convengan. Este contrato no posee compromisos de parte del propietario del taxi en lo referente a seguridad social, pero asimismo el conductor no estará sujeto a horarios de trabajo. De otra parte, existe el contrato a término fijo o indefinido, el cual establece un salario, horario de trabajo y prestaciones sociales. Pero este último tipo de contrato rara vez se utiliza en el gremio de taxis debido a las características logísticas de nuestra labor. Pero, de cualquier manera, es importante que usted sepa qué tipo de contrato lo cobija para poder determinar unas reglas claras de juego. Tanto si usted es propietario del vehículo o conductor de éste, la claridad en el tipo de contrato le podrá evitar dolores de cabeza más adelante. Pasemos a la parte normativa, la cual se encuentra marcada dentro del Código Nacional de Tránsito. Como su nombre lo indica, cobija a todos los actores de tránsito a nivel nacional. Cuando digo todos, me refiero a conductores, pasajeros, peatones y a todos quienes en las diferentes modalidades de transporte utilizan las vías, pero también a las autoridades del tránsito. El Código Nacional de Tránsito busca aplicar de manera igualitaria las normas, así como también las sanciones al lugar para los infractores. Hay que decir que todos los conductores de taxi deberían poseer el código, el libro, el Código Nacional de Tránsito y portarlo en su vehículo para conocerlo mejor, estudiarlo, reflexionarlo y aplicarlo con disciplina y determinación. Al ser un profesional del volante, usted está llamado a ser un ejemplo, para los demás viandantes. Desde su existencia, el Código Nacional de Tránsito ha tenido diferentes modificaciones en aras de adaptarse a las diferentes necesidades y exigencias del entorno vial de nuestro país. Por eso es importante que usted esté en continua actualización y al día con dichas modificaciones. De cualquier manera, el Código le otorga a usted unos derechos y deberes concretos y tendientes al orden, la igualdad y la responsabilidad como actor vial. El primer deber está en el respeto por las normas y señales de tránsito, pero asimismo de los procedimientos que debe seguir durante la prestación del servicio. Esto, además de evitarle multas y gastos innecesarios, nos permitirá a todos como grupo transportador ser reconocidos por la ciudadanía como verdaderos profesionales. Y como cada deber trae consigo un derecho, en este caso, el respeto por la norma de tránsito se verá reflejado en mejores ingresos para usted como conductor. Lo anterior, ya que a mejor calidad en el servicio y menor índice de accidentalidad, la tarifa de taxi será aumentada y el cliente se sentirá satisfecho por el servicio recibido. Pero lo más importante, el respeto por la norma de tránsito de parte de todos hará de la ciudad un entorno más agradable, seguro y menos estresante. Hay que decir que lo más importante es conservar siempre la calma, saber gestionar las emociones y trabajar el tiempo justo para evitar la fatiga y el cansancio, causas de accidentes de tránsito, pero también del mal humor y una que otra enfermedad de tipo laboral. Dentro de los derechos y deberes, en la parte normativa debemos señalar que existe también un procedimiento claro que la autoridad del tránsito debe seguir para la conservación del orden y la imposición de comparendos. Usted tiene el derecho a la defensa y a que los procedimientos realizados por la policía de tránsito sean claros y según los criterios establecidos en el código. Dentro de las partes que componen el código de tránsito existen ciertos protocolos que deben ser llevados a cabo por la autoridad. Cuando se trata de la imposición de comparendos, pero también de los requisitos en vía, más conocidos como retenes del tránsito, es deber del agente de tránsito estar bien identificado, portar su uniforme correctamente y señalar la vía con conos, esto si se trata de retenes. El agente de tránsito debe ser ejemplo y dirigirse a los actores viales con respeto y claridad, informando y orientando. De cualquier manera, si usted es un conocedor del Código Nacional de Tránsito, sabrá concretamente cómo defenderse en caso de que considere que se está cometiendo contra usted una injusticia. Pero recuerde, siempre conserve la calma y diríjase al policía con respeto y con el lenguaje adecuado. El policía de tránsito debe cumplir con su labor. Para evitar inconvenientes, siempre tenga en cuenta la prevención. Mantenga el vehículo en óptimas condiciones técnico-mecánicas. Asimismo, no exceda los límites de velocidad y evite que su vehículo quede sobre alguna señal vial de piso, como por ejemplo los pasos peatonales, paraderos del servicio de transporte colectivo o masivo, estacionar en sitios prohibidos y en general faltar a alguna norma del tránsito. En el curso básico para operador de taxi veremos más en detalle lo relacionado a las normas de tránsito aplicadas al servicio individual de pasajeros. Mientras tanto, es importante que usted sepa que la imposición de un comparendo tiene un procedimiento y que la norma lo faculta a defenderse ante la autoridad correspondiente en caso de que usted considere injusto dicho comparendo. Como conductor de taxi, usted debe llevar siempre el cinturón de seguridad activo y también los pasajeros. Revíselos y asegúrese de que sirvan correctamente y se encuentren ubicados para que sus pasajeros puedan utilizarlos. No manipule aparatos como el celular mientras se encuentra conduciendo. Lleve siempre un manos libres. Además de la parte legal y normativa, recuerde que usted posee unos derechos y deberes en la parte disciplinaria. Estos derechos y deberes se encuentran enmarcados dentro del código de ética y conducta que posee cada empresa de transporte. Es deber de usted como conductor enterarse del reglamento interno que se encuentra en dicho manual, ya que en este encontrará diferentes aspectos que le facilitarán su relación con los diferentes funcionarios de la empresa, así como también la mejor manera de solucionar posibles conflictos que se puedan presentar, ya sea con un cliente o actor vial, que interponga una queja directamente a la empresa relacionada con usted. Solicite al funcionario de la oficina de servicio al cliente que lo oriente sobre el código de ética y conducta y, si es posible, téngalo a la mano y léalo atentamente. En esta inducción señalaremos los aspectos más importantes de dicho código de ética y conducta. Especialmente hablaremos sobre los procedimientos de peticiones, quejas y sugerencias que poseen las empresas de transporte. Para garantizar que la empresa tiene control sobre sus conductores, existe el formato de peticiones, quejas y sugerencias, el cual le permite a los clientes y demás actores viales remitir a la empresa novedades en las cuales están involucrados sus vehículos afiliados. En el caso de que un usuario quiera quejarse de algún conductor, facilita al usuario dicho formato, ya sea física o virtualmente. En caso de que el cliente o actor vial quiera comunicar a la empresa alguna novedad vía telefónica, el funcionario toma atenta nota de la novedad especificando a qué novedad se refiere, ya sea a una petición, queja o sugerencia. Cabe decir que entre las sugerencias puede tratarse también de una felicitación al conductor, un reconocimiento por excelente servicio. Es deber de la empresa en cualquier sentido citar al conductor para notificar la novedad. En el caso de que se trate de una queja, usted como conductor deberá hacer los correspondientes descargos y después de analizado el caso, la empresa podrá, si así lo considera, imponerle una sanción, que puede ser de tipo correctivo. En algunas empresas se opta por realizar una capacitación al conductor dependiendo de la queja que haya recibido. Usted como conductor también tiene derecho a autorizar el formato de peticiones, quejas y sugerencias en caso de que quiera reportar alguna novedad a la empresa o que requiera le sea resuelta alguna inquietud. De cualquier manera, los procedimientos para la resolución de quejas, peticiones o sugerencias son exigidos por la autoridad y las empresas están obligadas a utilizarlos. Este es apenas un ejemplo de cómo desde el gobierno se busca hacer control a las empresas y sus diferentes procesos, buscando que los servicios que ofrecen se presten de manera óptima. De otra parte, y algo que es importante señalar en cuanto al código de ética y conducta de la empresa, es que usted como conductor debe reportar las novedades que presente durante el servicio. Lo puede hacer vía telefónica o por internet, por lo cual es importante que se mantenga en contacto con la empresa a través de sus canales de comunicación. No olvide que usted debe llevar un mecanismo de comunicación que le permita a la empresa poder ubicarlo y saber cómo está y también de qué manera está realizando el servicio de transporte. Además, es importante que el vehículo porte los distintivos de la empresa a la cual está afiliado. Esto no solamente forma parte de los compromisos con la empresa, sino también con la autoridad del tránsito. En cuanto a sus derechos, recuerde que es deber de la empresa informarle sobre cambios, requerimientos, fechas de vencimiento de sus documentos, lo anterior a través de comunicados por los diferentes medios. Manténgase en contacto con la empresa. Participe activamente en los diferentes concursos, programas y beneficios. Dentro del tema disciplinario también se encuentra la presentación personal, pero asimismo la limpieza del vehículo. En cuanto a la presentación personal, es indispensable que usted refleje profesionalismo, seriedad y confianza. Evite llevar camiseta deportiva, cachuchas o pantaloneta. Siempre preste el servicio con una camisa, pantalón y calzado cómodo, pero formal, tipo mocasín. Usted no solamente se representa a sí mismo, sino también a la empresa y al gremio en general. En cuanto a la documentación, tenga en cuenta lo siguiente. En cuanto al conductor, cédula de ciudadanía, licencia de conducción categoría C1, la cual es renovable cada tres años en el territorio nacional y asimismo la tarjeta de control vigente renovable máximo cada mes. La documentación del vehículo, licencia de tránsito, es decir, tarjeta de propiedad, asimismo la tarjeta de operación, revisión tecnomecánica y de gases, revisión de gas natural vehicular, la cual aplica para vehículos que funcionan con este tipo de combustible, seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, seguro contra y extra contractual, debe llevar todos estos anteriores documentos al día y vigentes. Ya habíamos hablado brevemente sobre este tema, ampliaremos más en esta ocasión. Cuando se habla de seguridad social, se habla de una ley, la ley 100 de 1993, es decir, que desde hace ya bastante tiempo se especificaron los derechos y deberes de los contribuyentes a seguridad social. Lo primero que hay que aclarar es que dicha ley dice que todo ciudadano mayor de edad que ejerza una función laboral y en contraprestación obtenga ganancias, debe estar vinculado a la seguridad social integral como cotizante, ya sea como trabajador independiente, como es el caso de la mayoría de conductores de taxi o como trabajador de una empresa, según el caso. Los aportes a la seguridad social integral de todo trabajador se dividen en tres aspectos. Primero, la seguridad social en salud. Segundo, seguridad social en riesgos laborales. Tercero, cotización a pensión y en algunos casos cesantías. Para la organización del Sistema General de Seguridad Social, el Estado colombiano delegó a diferentes instituciones públicas y privadas para administrar los aportes y servicios dentro de cada paquete de seguridad. Sin embargo, hay que decir que si bien la ley de seguridad social está vigente desde hace más de 25 años, aún en Colombia existe una gran mayoría de la población que no aporta la seguridad social. Es deber de todos hacer conciencia de la importancia de estar cobijados por dicho régimen, ya que los beneficios son variados y apuntan a solucionar situaciones imprevistas que se puedan presentar durante nuestras actividades laborales y durante nuestra vida cotidiana. De cualquier manera, cuando usted ingresa al mundo laboral como trabajador independiente, debe estar afiliado al régimen de seguridad social. Para cada paquete de los tres existentes, existen instituciones a las cuales acudir para realizar su afiliación y pagos mensuales. Recuerde que si por alguna razón usted pierde su trabajo, el Estado colombiano le brinda la posibilidad de ingresar al sistema de salud subsidiado, conocido como CISBEN. Estar cobijado por la seguridad social integral le da derechos al cotizante a acceso a medicina preventiva, atención hospitalaria y cobertura de la mayoría de medicamentos en caso de enfermedad. De ello se encarga la EPS. Pero además, si sufre algún accidente o enfermedad de tipo laboral, la afiliadora de riesgos laborales lo cobijará con atención médica, medicamentos e indemnización hasta cierto monto de dinero y según el caso y tiempo de incapacidad. Piense en su futuro y el de su familia. No deje a la suerte su bienestar. Los beneficios de la seguridad social integral no sólo son para usted sino también para su familia. En caso de que usted llegase a faltar, busque un asesor y elija la entidad que mejor le favorezca. Infórmese bien y tome una buena decisión. Bien, hemos terminado la primera parte de la inducción a la continuación. Sigue el cuestionario con 10 preguntas que usted deberá resolver. Tómese su tiempo, resuelva las preguntas a conciencia y envíelo cuando esté listo. Una vez haya terminado el cuestionario, puede continuar con el segundo video de esta inducción.